Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Bielma, soy fundadora de la primera comunidad de UGC Chile. Yo les quiero enseñar a las personas que son marcas, a las personas que son emprendimientos, en qué momento tú puedes contratar a un UGC Creator y puedes aprovechar toda esta onda que está sucediendo en este momento. Uno, cuando necesitas hacer un refresh de marca. Cuando en tu Instagram, en tu TikTok, en tu YouTube Chorces que utilizas, siempre sale la misma persona, siempre sale la misma cara, el mismo rostro, a veces es hasta el community manager quien no es nuestro creador de contenido y sale, te suele pasar. Tú puedes contratar a UGC Creators para que sean diferentes rostros que salgan en tus redes sociales. Puedes contratar a cinco mensualmente o uno si quieres iniciar y así vas teniendo en tus redes sociales caras distintas, personas distintas que utilizan tu producto. La segunda es cuando tú quieres hacer un lanzamiento de producto. Y aquí yo te voy a hacer una pregunta, cuando tú quieres comprar un nuevo producto, ¿dónde ingresas primero? ¿O qué es lo que haces cuando necesitas algo y tienes como esa duda de si comprarlo o no? ¿O le preguntas a tus mejores amigos o a tu familia si lo han comprado o lo han utilizado? ¿O te metes a YouTube, a Google o a TikTok? Esto es lo que está sucediendo ahora. Si tú quieres lanzar un nuevo producto, la mejor forma de hacer que estas personas conozcan este producto y que confíen en utilizarlo y en comprarlo es contratando a diferentes UGC Creators que te puedan dar a ti ese video para que tú los vayas publicando en tus redes o bien que ellos lo publiquen en las suyas si es que se entrelaza tu nicho, su personalidad con tu marca. Porque así el creador va a estar como más cómodo en publicar ese contenido en su red social. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A veces nosotros nos metemos en el mismo TikTok a ver cuáles son las opiniones de las personas. Si es un nuevo rímel, si es un producto muy grande, no sé, una cama. Solemos ver qué opina el resto sobre eso, si vale la pena comprarlo o no. Eso es precisamente lo que nosotros como usuarios queremos ver y buscamos ver. Estos UGC te pueden ayudar a que eso suceda. Como que si una persona quiere comprar tu producto y todavía está como con duda puede ingresar al buscador de TikTok y le salga ya personas hablando de tu producto. No hay cosa que más genere confianza que varias personas ya lo utilicen y lo hayan comprado para que yo también me anime a hacerlo. El tercero es cuando quieres hacer inversión, cuando quieres hacer ads, cuando quieres publicitar un contenido. Estamos llenos de publicidades de UGC, o sea, de personas comunes y corrientes utilizando un producto, hablando sobre un producto. Ya no estamos viendo mucho como a los influencers en inversión, en ads. Estamos viendo a UGC creators. Entonces también cuando tú quieres publicitar o quieres promocionar algo, que ten videos, si no lo quieres poner en tus redes sociales personales, pues tú también los puedes utilizar para inversión. O sea, utilizar ese video solamente para publicitar. También no solo pienses que solamente con productos con los que los UGC pueden trabajar y promocionar. Ellos pueden comunicar alguna promoción que tú tengas en tu página web, algún lanzamiento nuevo de un producto. Entonces tú también si tienes servicios más que productos físicos, también tú puedes trabajar con UGC creators que te ayuden. Espero que esto te haya alineado un poco en qué situaciones el UGC creator te puede ayudar a ti como marca y que empieces a familiarizarte más con todos estos conceptos y cómo esto te puede aportar a tu marca. Y recuerda suscribirte para que te llegue la notificación de nuevos videos para que te ayuden a ti, a tu emprendimiento y a tu marca a potenciar tus ventas con UGC creators.